Gracias a tus contribuciones, en Aldama estamos dedicados a ti. El impuesto a prediar significa más obras y mejores servicios para la ciudad. Aprovecha el 12% de descuento en el mes de enero, así como el 70% en recargos y 50% a madres solteras y personas de la tercera edad. Además, obten un boleto para la rifa de electrodomésticos. Con tu pago, seguiremos avanzando. Ayuntamiento de Aldama. Más obras y acciones dedicados a ti.